La realidad de nuestro medio ambiente es preocupante. La destrucción acelerada de los recursos naturales y la degradación de nuestras áreas protegidas amenaza el futuro de nuestras generaciones futuras, con problemas sociales, económicos y obviamente ambientales. Todas estas afectan nuestra calidad de vida. Moduras cuentan con 55 áreas protegidas. En estas se encuentran reservas forestales, marinas y reservas biológicas. Aquí en nuestro departamento de Alancho tenemos 5 reservas, que son la Sierra de Agalta, la Biosfera Tahuaca, la Muralla, Patuca y el Carbón. Creo que nuestro mayor retrofrente a esta problemática es la educación de la población, empezando desde los que viven de recursos forestales, los campesinos y productores ganaderos, hasta los niños en las escuelas. Creo que debe ser un plan de educación que nos enseñe cómo ser productores amables con la naturaleza, cómo poder explotar nuestros recursos sin dañar nuestro ecosistema. En el marco de lo que es la Semana de los Recursos Naturales y de lo que es el Día del Árbol, el Instituto Cristiano Encuentro pretende proyectarse y decidimos hacerlo en esta ocasión con una actividad ecoamigable. Por decisión unánime, la opción fue una pequeña exhibición de reciclaje, en la que nuestros estudiantes, con pequeñas cosas que tenían en su casa, pudieron hacer un producto de una manera creativa. Primeramente, el centro de mesa lo hicimos con llantas recicladas, por adentro amarramos con alambre y amables, le pusimos un estampado de flores, vidrio, las pintamos, le pusimos llantas para que corriera. Las ciencias también son hechas a base de llantas, las pintamos, usaron tornillos para sostenerlas. Lo que hay en la mesa, lo que hay en la mesa, este es a base de cuchara, veamos un espejo en medio a base de cuchara, lo hicimos. Esta copa es de plástico, este es un envase de vidrio, lo forramos con maqui y lo pintamos. Los collares son a base de tela, el florero es de botellas, el monedero es de las chapitas de las latas, las carteras son a base de bolsas de churros, creo que solamente. Hay el abanico que es de tenedores, las retrateras. ¿Algún mensaje que ustedes quieran darnos? Bueno, a todo pueblo de Catacamas le decimos que si se puede reciclar, que reciclemos y que usemos todo, pues que no echemos todo a la basura solo por ti. Bueno, muchas gracias jóvenes. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!